Saludos amigos coleccionistas y piratas que están allá afuera. Quiero mandarle un saludo súper cordial a todos los piratas que están siempre conectados con este su canal, El Pirata de Cuba. Quiero mandarle un saludo cordial antes de empezar con esta hermosa pieza que está aquí, que no se la voy a enseñar ahora, mirenla aquí. Un saludo cordial a un pirata gran coleccionista cubano que vive en Puerto Rico y me dijo que le llamara Pata de Palo, el gran pirata Pata de Palo, que me está ayudando con cierta información para el libro de monedas de Cuba, el manual. Y pues nada, ve que yo los saludo, saludo a Barba Blanca, Barba Negra, al pirata de Obregón, saludo para todos ellos y me dijo, coño, no me tiras un saludito, puedes nombrar el pirata de palo. Y pues nada, un hombre que sirvió a este gran país de Estados Unidos como militar, creo que era marín. Y desde aquí le mando primero gracias por servir a esta gran nación que nos abrió las puertas a todos los cubanos que venimos acá a trabajar y hacer el bien. Gracias por tu gran servicio y un saludo cordial de este pirata. Ya estás montado en el galeón, ya tu nombre es Pata de Palo. Abrazos también a Barba Blanca, Barba Negra, el numismático Barba Negra, Pirata de Obregón, a todos los piratas que están allá afuera, dentro de Cuba, fuera de Cuba, donde quiera. La pieza de hoy la voy a sacar así de poquito a poquito, 1915 Cuba, 10 pesos de oro. Pero mírenla aquí, miren esta pieza, qué hermosura, Eli, pero y esta pieza de dónde salió. Pero les voy a contar que esta pieza, mírenla aquí, bueno, aquí tengo el plástico, no me deja apreciar. Esta pieza que ustedes ven aquí, el pirata Mike andaba con ella, un pirata también que anda sospechoso, un galeón blanco, un que a veces anda un galeón azul. Se llegó a la casa y me dijo te la vendo y le dije cuánto me la vende y me dijo esta moneda vale lo que estés dispuesto a pagar tú por ella. Ahí saqué el sable, él sacó el mosquete y fue una batalla acampal. Pero nada, al final se quedó en la casa porque yo la mía tuve que salir de ella. Una pieza, como le digo, magistral y nada, súper feliz. Eli, pero este peso de Cuba es bueno, es caro, esto no vale lo que vale el oro, esto vale por numismática. Hicieron copias en China, bueno, le voy a decir que hay copias, hay copias de ello, pero no en China. Que yo sepa, no haya visto ninguna, hay copias que han hecho, pero esta moneda del 15 sobre todo es mejor que la del 16. ¿Por qué? Les voy a buscar, les voy a buscar acá en el libro para ver por qué esta moneda del 15 es mejor que la del 16. Vamos a buscar aquí la parte del oro, souvenir, los pesos, vamos para la parte del oro, 5 pesos y aquí están los 10 pesos. Fácil de buscar y todo organizadito. Ok, 10 pesos de Cuba, 1915 hicieron 95 mil 20 de ellas y la del 16 hicieron 100, hicieron cuántas? Hicieron 1 millón 165 mil 510, es decir, que hicieron mucho más que la del 15. La del 15 es mucho mejor. Los precios aquí en esto me toca algo que hice en el nuevo libro. Yo sé que los precios ustedes lo quieren, pero esto fractúa mucho en el mercado de monedas de Cuba. Los precios van a una velocidad y cambian y todo depende del momento, el lugar, la persona. Todo depende de eso. Entonces quise quitar los precios. Esta moneda va a ser para el próximo video. Miren esto que está aquí, la voy a sacar pronto. Esa va a ser para el próximo video. No se lo voy a perder, ok? No se lo pierda porque esto es un souvenir, pero un grado. Uy, que casi pedazo de souvenir se ha conseguido barba negra. Esto es una barba negra, barba blanca. Lo que acaba de conseguirse es una joya genial. Pero por ahora seguimos con este magnífico peso del apóstol, de todos los cubanos, José Martín. Una vez más, esta moneda de un peso es fascinante. Primero es que es de 22 kilates, una moneda bastante gustada, bastante querida. No todos podemos darnos el lujo de tenerla. Yo tuve una, tuve que deshacerme y gracias a Dios retornó otra un poquito mejor o mejor, un año mejor a la casa. Y por eso, creo que se va a quedar aquí por ahora. Tengo pactado con varios piratas, pero el precio está... Uf, ¿cuánto vale esta moneda? ¿Cuánto vale? Dime, dime cuánto vale. Por favor, nada. Amigos coleccionistas, esta moneda vale lo que esté dispuesto a pagar otros por ella. Esto es así, esto es al duro y sin guante. Saludos cordiales para todos. Gracias de corazón por estar aquí en este, su canal El Pirata de Cuba.